Página 16. La geometría fractal de la naturaleza, por Benoit B. Mandelbrot, 1977. Un manifiesto, hay una cara fractal a la geometría de la naturaleza. Ahora bien, la razón de reunir estos prefacios es que cada uno ayuda a comprender a los demás porque comparten una estructura matemática común. F. J. Dyson ha ofrecido un elocuente resumen de este tema mío. Fractal es una palabra inventada por Mandelbrot para reunir bajo un mismo título una gran clase de objetos que han, jugado. Un papel histórico. En el desarrollo de las matemáticas puras. Una gran revolución de ideas separa la matemática clásica del siglo XIX de la matemática moderna del XX. Las matemáticas clásicas tenían sus raíces en las estructuras geométricas regulares de Euclides y la dinámica en continua evolución de Newton. Las matemáticas modernas comenzaron con la teoría de conjuntos de Cantor y la curva de llenado de espacio de Peano. Históricamente, la revolución fue forzada por el descubrimiento de estructuras matemáticas que no se ajustaban a los patrones de Euclides y Newton. Estas nuevas estructuras fueron consideradas como patológicas, como una galería de monstruos, afines a la pintura cubista y la música atonal que estaban alterando los estándares establecidos de gusto en las artes aproximadamente al mismo tiempo. Los matemáticos que crearon los monstruos los consideraron importantes para mostrar que el mundo de las matemáticas puras contiene una riqueza de posibilidades que va mucho más allá de las estructuras simples que vieron en la naturaleza. Las matemáticas del siglo XX florecieron en la creencia de que habían trascendido por completo las limitaciones impuestas por sus orígenes naturales. Ahora, como señala Mandelbrot, la naturaleza les ha gastado una broma a los matemáticos. Puede que los matemáticos del siglo XIX carecieran de imaginación, pero la naturaleza no. Las mismas estructuras patológicas que los matemáticos inventaron para liberarse del naturalismo del siglo XIX resultan ser inherentes a los objetos familiares que nos rodean. En resumen, he confirmado la observación de Blaise Pascal de que la imaginación se cansa antes que la naturaleza. La imaginación se las era Plutot de Conceboir que la nature de Fournir. Sin embargo, la geometría fractal no es una aplicación directa de las matemáticas del siglo XX. Es una nueva rama nacida tardíamente de la crisis de las matemáticas que comenzó cuando Dubois Raymond 1875 informó por primera vez sobre una función continua no diferenciable construida por Weierstrass, capítulos 3, 39 y 41. La crisis duró aproximadamente hasta 1925, siendo los principales actores cantor, piano, Lebesgue y Ausdorf. Estos nombres, y los de Besikovic, Bolzano, Césaro, Koch, Osgod, Sierpinski y Urizon, no se encuentran normalmente en el estudio empírico de la naturaleza, pero afirmo que el impacto del trabajo de estos gigantes trasciende con mucho su alcance previsto. Muestro que detrás de sus creaciones más salvajes, y desconocidas para ellos y para varias generaciones de seguidores, se esconden mundos de interés para todos aquellos que celebran la naturaleza intentando imitarla. Una vez más, nos sorprende lo que varios sucesos pasados deberían habernos hecho esperar, que el lenguaje de las matemáticas se revela irrazonablemente efectivo en las ciencias naturales, un don maravilloso que no comprendemos ni merecemos. Deberíamos estar agradecidos por ello y esperar que siga siendo válido en futuras investigaciones y que se extienda, para bien o para mal, para nuestro placer, aunque quizás también para nuestro desconcierto, a amplias ramas del aprendizaje guión Wigner 1960. Gracias.